Música Amigos televidentes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Efraín Escorcia. En el día de hoy vamos a darles a ustedes una serie de consejos y tips de electricidad para que puedan mejorar y reparar algunos problemas sencillos que se presentan en casa con respecto a los componentes eléctricos y los dispositivos que nosotros manejamos. Vamos a hablar hoy un poco sobre los diferentes tipos de bombillos que nosotros utilizamos en casa. En la actualidad existen tres tipos. El bombillo tradicional de alto consumo, los bombillos que nosotros conocemos con el nombre de ahorradores de energía y los bombillos que nosotros conocemos como bombillos LED, que son los de última tecnología y que están a la moda. ¿Cuál es la diferencia en esta clase de bombillos? Nosotros la podemos enfocar desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista económico. Nosotros sabemos que los bombillos tradicionales producen demasiado calor. Esto se debe a que ellos convierten la mayoría de la energía que consumen en calor, lo cual va contra el medio ambiente debido a que contribuyen con el calentamiento global. Mientras que los bombillos que conocemos con el nombre de LED y los bombillos ahorradores producen muy poquita temperatura en su funcionamiento. Esto se debe a que son de alta eficiencia, es decir, casi toda la energía que ellos consumen la convierten en luz, a diferencia del otro que una gran parte la convierte en calor. Vamos a mirar desde el punto de vista económico qué sucede. Los bombillos tradicionales para producir una determinada cantidad de luz en nuestro hogar requieren un consumo alto de corriente. Para nosotros el consumo de corriente desde el punto de vista económico es de mucho cuidado porque eso es lo que nos mide el contador de energía. Nosotros en todas las casas tenemos un contador de energía que realmente lo que está midiendo es la cantidad de corriente que ingresa a la casa debido a que la tensión siempre es constante, el voltaje. En nuestras casas siempre tenemos nosotros 120 voltios, mientras que la corriente depende de las cargas que nosotros estamos utilizando. Entonces, si yo tengo un bombillo de estos tradicional, voy a encontrar que el consumo de corriente es mucho mayor que un bombillo de estos economizadores. Entonces, desde el punto de vista económico es más favorable utilizar estos bombillos tipo LED. Bien, nosotros podemos comparar nuestro contador de energía con el contador de agua que tenemos en la casa, es decir, con un sistema hidráulico. Recuerden ustedes que cuando nosotros abrimos un grifo, el contador de agua empieza a marcar una determinada cantidad de revoluciones y en la medida que usted va abriendo más grifos, ese consumo se va haciendo cada vez mayor, es decir, las agujas marcan un mayor número de revoluciones. Lo mismo sucede con nuestro contador de energía. En la medida que el elemento consume más corriente, nuestro contador va a marcarnos una mayor cantidad de energía. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento, para lo cual nos vamos a ayudar de la cámara, es decir, vamos a medir el consumo de corriente de una lámpara tradicional y el consumo de corriente de un bombillo economizador de energía. Tomamos acá nuestro bombillo tradicional y lo conectamos y vamos a observar aquí en nuestro medidor de corriente la cantidad que él va a consumir. Ahí lo tenemos conectado. En este momento, estamos viendo que el consumo es de 362 unidades. Es decir, ellos consumen más o menos entre 362 y 365 unidades de corriente para no extendernos mucho en los diferentes tipos de medidas de energía que se utilizan en electricidad para una mayor comprensión. Vamos a colocar ahora un bombillo LED y medimos su consumo. Vemos que produce prácticamente la misma cantidad de luz que este bombillo tradicional, pero ahora el consumo nos ha disminuido a 76 unidades. Es decir, ellos consumen entre 74 y 76 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la relación de 365 a 75, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente eso nos da 5 a 1. Es decir, que un bombillo tradicional comparado con un bombillo economizador nos consume 5 veces más que un bombillo LED. Eso en términos económicos significa que nosotros podemos tener una gran economía, además de que estamos colaborando con el medio ambiente debido a que los bombillos economizadores no calientan tanto el ambiente. Es decir, no producen tanta temperatura, son más bien fríos. Gracias amigo, eso ha sido todo por hoy. Muy amable por su atención. Si usted se encuentra interesado en alguno de los cursos que nosotros ofrecemos, lo invitamos para que visite nuestra página web o se comunique con los teléfonos que aparecen abajo en pantalla. Gracias. 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 Gracias.